Partiré casa sin decir regresaré en busca de días que no volverían tiempos pasados que siempre recordaré con niñeces de mi humilde Nazaret y aunque no haya nada igual aquello que ya fue solo pido algo de amor quizá eso aplaque toda la sed de mi ser Partiré casa sin decir regresaré pensando que sería corto mi viaje Amigos, ¿qué más puedo pedir? Que llenasteis mi vacío bagaje y aunque pague por las calles de cualquier ciudad en el pozo de mi corazón siempre habrá un Nazaret Nazaret por eso no te rindas corazón no, no te rindas corazón continuemos juntos nuestra misión no, no te rindas corazón no, no te rindas corazón no, no te rindas continuemos juntos nuestra misión corazón de corazón y aunque no haya nada igual aquello que ya fue Nazaret solo pido algo de amor quizá eso aplaque toda la sed de mi ser y aunque vague por las calles de cualquier ciudad en el pozo de mi corazón siempre habrá un Nazaret 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 por eso no te rindas corazón no, no te rindas corazón no, no te rindas corazón no te rindas continuemos juntos nuestra misión no, no te rindas corazón no te rindas corazón no te rindas no te rindas no te rindas continuemos juntos nuestra misión de corazón 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 es no te rindas de corazón